Hola, soy la Administradora de Velocionez y en este vídeo os mostraré lo que es el trayecto en avión hasta Japón. Sí, ya estoy en el aeropuerto de Málaga y me despierta desde las 8. Son las 12 y tengo que esperar hasta las 5. Y no, ahora es la primera vez que estoy aquí en el aeropuerto de Málaga, me estoy perdiendo. Y a buscar las cosas y hacer tiempo sobre tu tiempo. Y no, ahora os contaré mi viaje. Me he quitado los puestos aquí, más líosos que nada, dando vueltas sin parar. Así que es la primera vez que hoy me voy a montar avión, ¿sabes? Y al aeropuerto, bueno, es grandecillo. Ya bueno, encontré la puerta. Me he quedado para las 5 putas horas. Bueno, parece que he encontrado ya un sitio para comer, pero estoy aquí haciendo tiempo. Quiero comer a las 2, cosas así. Es que son las 12 y media, es que... Hasta las 5, ¿qué hago yo aquí? De verdad, de verdad. Esto está vacío, se nota que el 25 de diciembre. No hay ni un alma. Bueno, pues vamos a salir ya. El avión es súper pequeño. Muy pero que muy pequeño, de verdad. Me siento en plan una sardina enlatada. Y no, vamos a salir ya. Llevamos un poco media hora de retraso. Y ahora rumba a París. Ya estamos en el aeropuerto de Francia. Aquí el altavoz habla en Japón y demás. Estoy muerta, estoy muy muerta. Son las 9 y a las 11 salimos, a las 11 y media salimos ya para Japón. Estoy muy muerta. Ya nos hemos montado aquí en el avión. Son las 10 y media pasadas. Vamos a salir dentro de menos de una hora. Esta pantalla es sumamente genial. Me dice... Se ve borrosa. ¿Dónde está mi avión? ¿Y cuánto nos queda? ¿La ruta que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a pasar? Tiene de todo. Tiene, para ver películas, televisión, música, juegos, niños. El propio avión tiene un chat y os dije que pondría esta frase en la sala de chat. Que no hay nadie conectado, pero ahí lo tenéis. Si os dije que el chat volaba, no tenéis que ver esto. La cámara, estoy viendo ahí lo que está viendo la parte delantera del avión. ¡No, no, no! Quedan 3 horas y media. Tres horas y media. Ya estoy en Japón. Yo... Once horas de vuelo. Doce contando que me he entrado una borgantesa al avión. Aquí se ve los aviones. Sakura. Sakura averiguar. Bueno, pues no sé ni cómo, ya he llegado al hotel, son las 10 y 20, mi grupo se ha ido a comer y yo estoy muy reventa, llevo dos noches sin dormir, lo he pasado fatal en el avión, he vomitado, me he sentado fatal la comida y no he dormido nada y estoy ahora mismo muerte. Se me tiene que notar un montón en la ojera, por sobre todo en la ojera. Y bueno, os quería enseñar la habitación porque está todo gracioso, porque nada más llega, te viene zapatos, pues en plan, para que dejes aquí tus zapatillas y te pongas los zapatos, todo japonés, ¿sabéis? Y me gusta mucho ese detalle. Y luego por aquí tenemos en plan, que si un espejo y que sea la nevera y demás, por si queramos cocinar o algo. Un cuarto de baño. La verdad que no es nada japonés. Se me olvidaba siempre que los japonés salientan para afuera. Y ahora, y es tanto gracioso porque el bate, tiene, por favor, que tiene, para, oh Dios, de verdad. Vale, no sé si probarlo, me da muchísimas cosas. Que nada más llena y tiene un puto escalón. La verdad que la habitación esta me apaña con su microondas. Y una televisión. Una cama de matrimonio para mí. Para mí. La verdad que lo que me apetece ahora es acostarme, pero es que como tengo que hacer muchas cosas. Y una de las mejores cosas que hay en la habitación son las vistas, ¿vale? No sé si se ve ahí la torre esta. No sé qué nombre recibe. Pero ahí la tenéis. La torre. Lo había dicho, ¿vale? Yo siempre lo decía. El día... El día que esté en Japón, lo primero que voy a hacer es llevarme una sonenjam del metro. Aquí la tenéis. Así en plan, cojo, miro para arriba y digo, uy, que no hay sonenjam. Y de repente se para en la siguiente estación y ahí, tío, se levanta y deja la sonenjam arriba y se va. Y yo, ya está, ya está. Y bueno, aquí la revista de Luffy. Y estoy súper contenta. Vale. Y tengo muchas noticias que daros porque... Puede que haya un sorteo en el canal respecto a sonenjam. Depende de cómo esté la maleta. De cuántas cosas compré y demás, pero bueno. Y nada, eso ha sido mi viaje, mi horrible viaje, de verdad. Sinceramente, después de este asqueroso viaje largo e eterno, se me han quitado las ganas de volver a Japón. Se me han quitado las ganas de viajar, de verdad. Yo creo que el primer vídeo aquí ya... Bueno, este primer vídeo acaba aquí. Así que nada, muchas gracias por verlo y ya lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Vámonos!